Hola amigos, hoy hablaremos de las sabanas africanas. Las sabanas son ecosistemas donde viven los grandes mamíferos, algunos herbívoros y otros carnívoros como las jirafas, los hipopótamos, las cebras, los ñus, los elefantes, las hienas y los leones. Las sabanas están cubiertas de diferentes tipos de pastos, entre los que se incluyen la hierba limón, la hierba rodas, la hierba bermudas. También hay árboles, pero son bajos y muy separados unos de otros, incluyen el acacia, el baobab y el chacalberry. El clima en la sabana es bastante cálido todo el año, por lo que se producen muchos incendios por el intenso calor. Por los incendios se frena el crecimiento de los árboles, lo cual es a que la tierra y el suelo se adapten a las nuevas condiciones producidas y por dichos cambios y sucesos. En las praderas están los grandes mamíferos del mundo. La mayoría de animales se mueven en grandes manadas. Las aves disponen de amplias salas para poder realizar largos recorridos y los animales tienen patas largas y bastante fuertes en el caso de los mamíferos. Amenazas de la sabana. Debido al calentamiento global y los animales y las plantas no podrían sobrevivir con más calor y menos lluvia. El turismo en África es bueno para la economía, pero los vehículos, los humanos y sus contaminantes son peligrosos para las plantas y animales de la sabana. También existen cacerías guiadas en la sabana de África. Muchas de ellas se realizan ilegalmente, asesinando elefantes, leones y otros animales solo por la emoción de hacerlo, lo que perturba el equilibrio del ecosistema.